suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante que afecta al barcelona de una manera muy negativa y son los robos que nos están haciendo cada jornada en cada partido de este inicio de liga y aunque los canales madridistas nacionales hacen la vista gorda nosotros o yo al menos de este humilde canal voy a seguir aportando mi granito de arena y voy a seguir denunciando todos los atracos que está sufriendo nuestro querido barcelona con pruebas vamos a por ello pues viene el barça y el bar y todos los robos del inicio liguero los partidos ante el getafe cádiz y vía real han tenido jugadas decesivas que han perjudicado a los azulgranas y que no se han corregido con el vídeo arbitraje han pasado sólo tres jornadas en la liga y la polémica sigue marcando los partidos del fútbol club barcelona si en getafe ya hubo lío por las manos de gabi el penalti no pitado sobre aragujo y contra el cádiz se reclamaron dos penaltis el partido contra el vía real no estuvo exento de controversia a continuación vamos a repasar las jugadas polémicas que han perjudicado al barça en este inicio liguero mejor dicho vamos a repasar con pruebas todos los robos que ha sufrido el barcelona en estos partidos que hemos jugado de liga la mano de gabi en el partido contra el getafe el colegiado sotogrado tras revisar en el bar que es lo más grave todo esto se encima hace el paripe de revisarlo y él sabe que no lo va a pitar pues pitó unas manos de gabi en getafe del partido en el tiempo añadido que xavi calificó como inventadas en las imágenes televisivas no se apareció que el 6 azulgrana tocase el balón con el brazo y el barça se vio perjudicado como hemos visto todos son las imágenes pues no había mano de gabi para nada seguimos penalti no pitado sobre aragujo del mismo partido contra el getafe las manos de gabi dejaron sin validez un claro penalti de juan iglesias sobre aragujo una acción que el colegiado sotogrado no había señalado en primera instancia el getafe barça terminó 0 a 0 pero si se pero si se hubiera pitado el penalti la historia pudo haber sido muy distinta obviamente pues el barça hubiera ganado ese partido por 0 goles a 1 o mejor dicho si el barça le faltan al final de la liga solamente tres puntos para que para para programarse campeón y pierde la liga quién va a pagar por esto me pregunto yo quién va a pagar seguimos penalti clarísimo sobre la min llamada del partido contra el cádiz en el duelo contra el cádiz el joven la min llamada se internó en el área y dejó atrás a javi en nández lo único que pudo hacer para frenar al extremo azul grana fue derribarlo con los dos brazos dentro del área el colegiado munir ruiz no pitó nada y no revisó tampoco la jugada en el bar seguimos otro penalti clarísimo del mismo partido contra el cádiz en el barça cádiz hubo otro penalti clarísimo lewandowski estaba desmarcándose en el área cuando luis hernández lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo el polaco protestó pero el mismo árbitro munir ruiz se mantuvo en su decisión y tampoco consultó la jugada en el bar es decir que no le salió de ahí abajo vamos pitarlo seguimos el gol no anulado ayer de sólo en el partido contra el vía real el vía real consiguió empatar contra el barça gracias a un gol de sólo pero el delantero noruego estaba en posición clara de fuera de juego en el inicio de la jugada y el tanto no debería haber subido al marcador pizarro gómez árbitro del bar confirmó a hernández hernández primer árbitro que el delantero en este caso del día real estaba en posición correcta pero tomaron como referencia la rodilla del atacante cuando cuando la parte más adelantada de su cuerpo era la cabeza luego se han visto las imágenes que han manipulado movistar hablando de otra cosa es decir cuando salió las imágenes y se vio claramente que el dolor debería de haber sido anulado pues movistar manipuló la conversación y habló de otra cosa que no vamos que no tuvo nada que ver con esa imagen como hemos notado todos ayer vamos a ver supongamos que todo esto que pasó los robos que ha subido de barcelona en este inicio de liga es un error aunque yo pienso que no que estos atracos que hemos sufrido han sido a propósito y ya argumenté porque porque es totalmente imposible con una tecnología como el bar pase esto al menos que tú lo quieres hacer a propósito que tú quieres atracar al barcelona es que no hay otra explicación lógica al menos lógica pero vamos a hacer el tonto y vamos a creer que estos robos que hemos sufrido son por error o sea que no están hechos a propósito vamos a hacer el tonto y vamos a creer eso y yo pregunto porque todo el mundo puede ser sancionado jugadores entrenadores etcétera y los árbitros no porque los árbitros cuando cometen un error garrafal y perjudican a un equipo que se juega la permanencia que se juega la liga que se juega su vida en la competición liguera y le perjudican porque los árbitros o ese árbitro no le sancionan duramente porque no como mucho la nevera una semana y tal paripé tal y cual exigimos que los árbitros también sean sancionados por sus errores tienen que ser sancionados en mi opinión se debe reunir todos los los presidentes de todos los clubes de la liga con la federación con la liga con lo que sea y que se cambie la ley de una vez por todas que los árbitros también tienen que ser sancionados cuando roban a un equipo ahí lo dejo hablamos con el temazo principal bombazo de última hora desde arabia una fuente saudí muy importante acaba de asegurar que robert lewandowski va a jugar en uno de los mejores clubs de arabia el próximo mes de enero se trata de nada más y nada menos que del al alí donde milita franques y riad marez entre otros y al que va a ofrecer 100 millones de euros por el delantero polaco y la misma fuente bahamas afirma que con la llegada de vito roque en enero el barça va a aceptar esta oferta brutal por robert lewandowski en mi opinión sería una brutal operación para nuestro querido barça poder sacar 100 millones por un jugador de 36 años y más sabiendo que en enero vas a tener un tremendo delanterazo como es vito roque esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos